de la semana. Feliz jueves cinco de marzo, buenos días a todas las amigas y amigos que nos están aquí pues sumándose y consultándose, conectándose a la posmañanera de este día, el tema central de la conferencia del día de hoy fue el programa de microcréditos para el bienestar, mejores con mejor conocidos como tandas para el bienestar, la secretaria de economía Graciela Márquez, fue la responsable de presentar este programa, la subsecretaria Rocío también estuvo, Rocío Mejía estuvo presentando los detalles de este programa que ha colocado trescientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta microcréditos por montos de dos mil ciento treinta y nueve punto dos millones de pesos, es decir, se han repartido alrededor de dos mil ciento cuarenta millones de pesos en apoyo a pues a las a los micro micro negocios que están en en el setenta y dos por un cuatro por ciento están entre los treinta y cuarenta y nueve años de edad, la gran mayoría, esto es interesante, son microcréditos para mujeres, o sea que han sido o son administrados por mujeres, setenta y un por ciento de estos microcréditos y veintinueve por ciento, el resto son para hombres, los rangos de edad es más importante, son de los treinta a los cuarenta y nueve años de edad, el cuarenta y seis por ciento de estos microcréditos se han entregado a estas personas, son microcréditos o créditos a la palabra, no generan intereses, son de seis meses a un año, en este caso los de seis meses a un año representan el ocho punto ocho por ciento, de uno a dos años el doce punto cuatro por ciento y la gran mayoría, casi el ochenta por ciento, setenta y ocho punto seis por ciento son microcréditos por dos años o más, el noventa y uno por ciento de los negocios reporta más de un año en operaciones y es un modelo exitoso lo que se ha podido confirmar y lo que se informó el día de hoy en la conferencia matutina, por supuesto está destinado a las zonas de menores recursos, el once por ciento son, trece por ciento son en zonas indígenas y las entidades que han concentrado un mayor porcentaje de microcréditos son en primer lugar Oaxaca, con un total de catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete microcréditos, luego Chiapas ocho mil setecientos ochenta, Yucatán cuatro mil doscientos setenta y cuatro, Guerrero cuatro mil doscientos ocho, Puebla tres mil seiscientos trece, Veracruz dos mil ochocientos ochenta, Michoacán dos mil ciento veinticinco e Hidalgo dos mil ciento catorce. Hubo cuestionamientos en la conferencia matutina de si se iban a dar estos apoyos a las poblaciones del norte del país y por supuesto Andrés Manuel López Obrador adelantó que se iban a dar estos apoyos sobre todo a poblaciones de muy escasos recursos en las zonas indígenas, en el Valle del Yaqui, en otras partes del norte del país y la presentación de las tandas del bienestar también sirvió o fue un buen pretexto para que Andrés Manuel López Obrador defendiera el modelo de estos programas de apoyo popular que se han estado aplicando en su gobierno durante más de un año y que y que incorporan entre otros programas al de jóvenes construyendo el futuro, las pensiones para adultos mayores, los programas de Sembrando Vida, sobre todo para el campo mexicano, esta reflexión de Andrés Manuel López Obrador sobre los programas de bienestar también llevó a responder a sus críticos, a los que dicen que estos son programas paternalistas o populistas y en esta parte creo que el presidente fue muy enfático y muy claro diciendo que los que critican estos apoyos a la gente que ha sido abandonada y prácticamente pues hostigada durante 40 años de neoliberalismo porque si si tuviste la el infortunio de no tener recursos o de ser de la clase media precarizada o de la clase media baja o las más bajas sin posibilidades de ascenso entonces no tenías no formabas parte de el futuro de el modelo de el México moderno que nos recetó Salinas de Gortari y en esta y en esta parte Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático y muy claro en decir a es populismo y es paternalismo cuando apoyamos a los que menos tienen pero es fomento y no es populismo de derecha cuando se apoya a los grandes empresarios cuando se rescata a los grandes blancos a costa además del endeudamiento de todo el país vamos a escuchar esta parte que creo que es muy importante empresarios, banqueros, como lo hicieron cuando el FOMAPROA eso es fomento eso no es populismo darle a los de abajo es paternalismo es populismo pero no es que es muy interesante déjenme hablar este es muy importante entonces hacer un llamado a la gente que los que reciben los créditos que hagan un esfuerzo que paguen que no queden mal lo mismo en el caso de esto fue la parte quizá más vehemente del presidente hablando a favor también de los programas sociales y del proyecto de bienestar que evidentemente es criticado por los que están acostumbrados a que los grandes recursos del gobierno federal estén destinados a salvar a las empresas porque detrás de eso también hay mucha corrupción le preguntaron sobre los centros de integración que es donde se inscriben las personas para poder participar en estos proyectos y López Obrador dijo que el gobierno originalmente no estaba diseñado para apoyar y servir a los habitantes y al pueblo por lo que ahora se están creando estos mecanismos para atender de manera más directa a la gente sobre el programa para jóvenes construyendo el futuro señaló que el 50 por ciento de los egresados trabajará donde fue becario y el 20 por ciento recibirá una tanda para el bienestar sobre estas tandas del bienestar señaló que fue el programa que más demanda tuvo cuando se levantó el censo de bienestar y esto pues es muy alentador porque significa que la gente quiere tener este apoyo económico para emprender un negocio y para salir adelante además se refirió a que la gente está respondiendo y hay una tasa de recuperación de estos créditos y microcréditos del 65 por ciento creo que esto fue interesante le preguntaron en la conferencia matutina si él sabía o qué opinaba de que el juez Baltasar Garzón el famoso juez español que encabezó el juicio contra Augusto Pinochet del dictador de Chile ahora está defendiendo a Emilio Lozoya y él dijo bueno como un juez como buen abogado él puede defender y tiene que ofrecer sus servicios a quien se lo pague y quien se lo proponga pero no es lo mismo defender a un presunto defraudador que a un terrible dictador que eso fue lo que le dio renombre internacional yo lo que quiero comentar como acotación y como contexto es que desde hace años desde hace años Baltasar Garzón este juez que alcanzó notoriedad por los juicios de lesa humanidad contra Augusto Pinochet y que emprendió contra otros dictadores en América Latina pues está dedicado al negocio y en ese negocio ha ido perdiendo desgraciadamente esa fuerza y esa credibilidad que ganó a nivel internacional esto creo que también es importante señalarlo aquí estoy viendo sus comentarios muchas gracias sus saludos dice Gisela Guzmán me urge que pase su marcha del 9 ya me colmaron la paciencia y lo está diciendo una compañera mujer Lucy Melda Tello dice nos manda saludos nos están comentando muchas cosas de este pleito grotesco y desgraciadamente inútil en términos de información que trae algunos compañeros reporteros de la cobertura de las conferencias matutinas esto fue el final de la conferencia mañanera y desde mi punto de vista yo creo que hay que retomar lo que al final se comentó los propios colegas reporteros deben elaborar un código de ética para respetarse a sí mismo no solamente por su género o por el origen de su medio unos dicen que son youtuberos y que por eso no son reporteros los youtuberos dicen que los reporteros de medios impresos y tradicionales son chayoteros una un falso una falsa polarización que no está ayudando al debate y a la difusión de los temas más importantes que se abordan en la conferencia matutina desgraciadamente esta polarización falsa se ha agudizado a raíz de que han habido ataques personales a compañeras reporteras yo creo que cualquiera que haya cubierto en mi caso yo cubrí muchos años fuentes de información sobre todo en el senado de la república sabemos que las más diligentes las compañeras más profesionales son las compañeras reporteras y cualquier varón hombre reportero de cualquier tipo de medio que agreda que difame que ose incluso atentar contra la dignidad de una compañera reportera debe ser sancionado por lo menos con suspensión de asistencias a la conferencia matutina no se puede tener un buen clima de trabajo si se está agrediendo o estigmatizando a las mujeres reporteras ese es mi punto de vista pero bueno el presidente dijo que no podía de manera arbitraria meterse en estos asuntos y tiene razón porque la final de cuentas es el interpelado por la prensa es el que es el que rinde cuentas diariamente y si hago un llamado a quienes quieran escucharlo y a quienes quieran difundirlo a través de esta posmañanera a que recordemos una regla de oro del periodismo los periodistas los reporteros no somos los protagonistas somos los intermediarios y los gestores del interés público a través de nuestras preguntas de nuestras preguntas no de nuestras gestiones no de nuestros negocios no de nuestros puntos de vista que a veces son muy respetables pero en una conferencia ante el presidente de la república ante secretarios del gabinete lo importante es llevar las preguntas que la sociedad necesita conocer en fin aquí me están haciendo comentarios yo insisto no debe hacerse ningún tipo de estigmatizaciones pero sobre todo hay que ser muy respetuoso con la integridad de las compañeras reporteras me consta y vaya que conozco a muchas de las colegas reporteras de la conferencia matutina que son mujeres profesionales y creo que merecen todo el respeto en fin les agradezco muchísimo no voy a abundar más sobre esto que en realidad es un es un pleito de circo y creo que se va a resolver de la mejor manera en fin muchas gracias les mando un abrazo un saludo y seguimos aquí en las conferencias mañaneras y en la en el resumen de la post mañanera les mando un abrazo nos vemos mañana gracias